Bueno gente, decirles que en este video de Squad Random me encontré con dos niños que la verdad que me gustó mucho como quedó la partida en este caso no la gané la partida, no la ganamos pero yo creo que les puede gustar mucho porque sé que les gusta reírse con este tipo de videos también decirles que no jugué solo esta partida, después los agregué y seguimos jugando, esto pasó todo en directo así que si veo mucho apoyo en este video voy a traer más partes con ellos así se pueden seguir riendo porque eran un cabo de risa y la verdad que muy buena onda los pibitos así que eso gente, también decirles rápido que como saben estábamos haciendo un sorteo de 7500 pavos que están en mi Twitter el sorteo, pueden bajar ahí un poco y va a estar la publicación se va a dar el ganador ahora el 20 así que síganme todos en mi Instagram que ahí voy a dar el ganador o sea, lo van a dar ellos los ganadores pero yo lo voy a publicar en una historia si ustedes saben y eso, síganme ahí para saber amigos espero que les guste mucho la partida dejen un like, mucho apoyo para otra parte y nos vemos durante el mismo espero que les guste, chau hola, 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 ¿cómo estás? hola es que antes tenía puesto es que antes tenía puesto el modo avión ¿modo avión? ¿dónde van? ¿eh, eh, dónde van a ir? ¿dónde van a ir? acá ¿a dónde? armadillo ¿eh? armadillo ¿ah? armadillo armadillo ¿y eso qué? ¡eh, no, 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 no! no vayas al tornado, morís no vayas al tornado, morís ¿ah? al tornado no ¿ah? ¿a dónde van? ¿cómo puede ser esto? ¡eh, eh, 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 eh! ¿dónde están yendo? dos snipers, boludo no me lo puedo creer ¿eh, dónde van? ¿dónde van? ¡eh! amigo, escúchame ¿me estás escuchando bien o se me escucha mal? ¡ayúdame! ¿cómo que ayúdame? ¿dónde estás? ¿pero qué haces ahí arriba, boludo? te dije que no vayas ahí que vas a morir, Kenny ¡eh, eh, 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 vos! vení pa'cá, vení pa'cá, vení pa'cá vení pa'cá, vení toma, 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 toma ¡ah, amigo! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿pero qué haces? ¿pero qué haces, güey? hola, amigo ¿cómo estás? amigo, vení, vení seguíme, seguíme que la ganamos vení, 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 vení vení, vení, vení seguíme que la ganamos vení, seguíme seguíme, seguíme, seguíme seguíme seguíme, que la ganamos Si te puedo aceptar la solicitud Si, te acepto Pero decíle a este que venga así gano la partida Así la ganamos, boludo, dale, dale, dale Seguime, seguime Seguime, seguime, seguime Vení, 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 vení acá Vení, mirá, mirá, allá hay gente, ojo al piojo Ojo al piojo con los currillos Le pegué una Vámonos, vámonos, vámonos No gastes balas, no gastes balas ¿Cómo que inútil? ¿Cómo? ¿Pero por qué me decís inútil? Porque no hay nadie No hay nadie, o sea Pero hay gente, sí, sí, yo los veo Sí, pero Pero si ya está balas, pierde balas Ah, ok, ok, ok Vení, vení, seguime, seguime, seguime Vení para acá, vení para acá Vení, vení, vení Sí, 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 pero acá hay armas Vení, 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 acá hay armas Vení, vení, vení Acá hay armas Vení, vení Las veo No, 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 no No, 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 no No, 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 pero acá, vení, vení, vení Acá tengo un cofre Tengo un cofre, mirá, mirá, acá tengo un arma Seguime, seguime, seguime Seguime que me está diciendo acá el... Un amigo mío dónde ir para ganar la partida ¿Cuántas victorias tenés vos? Sí, ese cofre, yo decía No, acá no hay cofre, hay que irnos Vení, vení, vení Vea Aquí, vea Aquí hay que irnos ¿Cómo sabías? Vos sos hacker, ¿no? Yo, yo sabía Yo lo he descubierto Toma esto ¡Eh! Gracias Vení, vení Me tomo esto y vámonos ¡Eh! ¿Ahí qué hay? Toma, no Ok, ok Vamos, vamos, vamos Ok, vamos, vamos Lo viste en un video de quién Ok, 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 ok Sí, 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 acá abajo hay un cofre, ¿no? Oye, tome, tome balas de franco Sí, 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 pero voy a agarrar el cofre, vení Acá abajo hay un cofre Ah, no, no hay cofre acá Acá no hay cofre, ¿eh? Aquí había cofre No, 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 no hay cofre, no hay cofre Hoy, hoy tal vez no hay Hoy parecer no hay Eso mismo, al parecer hoy no hay ¡Viene un auto! ¿Qué? Viene un auto, ¿no escuchás? Vení, vení, vení Acá hay cofre, vení, vení Acá hay cofre Vení, seguíme Sí Acá hay cofre Oiga, aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí hay armas ¡Eh! Allá hay uno Cuidado, cuidado Vení, vení, vení Te va a matar, si no Vení, seguíme Vamos a lutear acá Que no cayó nadie acá Mirá, mirá, mirá Esto, acá hay muchos cofres Ajá, y ahorita agarramos ese portal ¡Opa! Buena idea, buena idea Escuchame, amigo Vos Tipo, me parece que hacemos buen dúo, ¿eh? Que jugamos bien los dos juntos Pero solo que hay un problema Si querés, querés jugar Contra Opsquad ¡Eh, Kenny! ¿Vos querés jugar con nosotros la próxima? Un escuadrón entero Jugamos todos juntos ¡La próxima! No, 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 no Venga con el Franco No, ese Franco no me gusta a mí Bueno A mí no me gusta Franco A mí me gusta Sebastián Se quedó callado Oiga Oiga Si se encuentra el ráfaga Agarre la ráfaga Por aquí ¿Por qué? ¿Me digo por qué? Sí, sí, decime por qué ¿Por qué? No hay por qué Para más Más Así No, no El escuadrón para mí El escuadrón para mí Así se encuentra y se encuentra Ahí está, ahí está, ahí está Perdón, perdón ¿Me perdonás? A la visita Sí, va A la visita A la visita Que vida de M y L de A Agarra Porque Es más fuerte Disparaba Ah, ok, ok, ok Ahí ráfaga Amigo Yo ya tengo una ráfaga Amigo ¿Qué pasa Kenny? Decime ¿Desde cuánto está jugando? ¿Yo? ¿Desde cuánto juego? Yo juego desde los 14 años No, ¿de qué? 5, así Ah, yo Yo Desde esta Desde esta Desde las 6 Lo acabás de descubrir ¿Nunca sabías vos de este cofre? ¿Vos no sabías de este cofre o qué? Bueno, jale Jale Jale, venga Eh, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a aquí Aquí hay un portal Ok, ok ¿Dónde vamos con este portal? ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Eh, amigo Vení, mirá, mirá Acá en la hamburguesa Hay otros portales Vamos a agarrarlo Vamos a usarlo Para ir más lejos ¿No? ¿Hacemos eso o no? La hamburguesa Aparte tengo un poquito de hambre Vamos, vamos Vamos a usarlo Vení Vení, vení Vamos a usarlo Vamos a usarlo No, 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 no Eso hace mucho ruido ¡No! ¡Me matás! Ahí hay otros car... ¿A dónde vamos? Vení a esta casita acá A la del sureste Vení, vení a esta casita Hay que ir Marqueme con... Acá, acá ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde estoy yo? Ah, esa Yo voy a jugar aquí Cuidado que había gente acá al lado, eh Cuidado ¡Hala! Que con esto podemos destruir lo que sea Amigo, pero estás haciendo mucho ruido Va a venir toda la gente, viejo Oh, oh Aquí hay gente ¿Hay gente acá arriba? No No, pero... Aquí había gente No sé Sí, sí, no hay nadie arriba Vení, sigamos, sigamos Vení, seguime, seguime, seguime Amigo Amigo ¿Qué pasó, Kenny? ¿Eh? ¿Eh? Amigo, vení, vení Mirá todos los cofres que hay acá Vení, vení, vení Vení Acá en el centro ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Están muchos cofres, eh Muchos Creo que esto... ¡Hola! ¡Órale! ¡Órale, güey! ¡Métele turbo, güey! ¡Turbo! ¡Métele turbo, güey! ¡Es cuando está en merda! ¡Espera! ¡Ya! Acá, acá, acá Mirá, acá hay escudos Todo, mirá ¡Ahí hay un bot... ¡Ahí hay gente, ahí gente! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Hay gente allá Se está peleando Bueno, no te quedes quieto No, no, no No vayas ahí porque morimos Vení, vení, seguime Mirá, vení, vení Metete acá adentro Vení, metete, metete, metete Metete, metete, metete Metete, metete, metete ¡Hola! ¡Gol! Está re loco este Me he mandado hasta el otro lado del mapa Con esta motocicleta Man, si vas en esa moto te van a matar Te van a matar si vas en esa moto Yo tengo otra, mirá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movete, movete! Pero por el agua no, vení por acá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Nosotros somos como el viento ¿Como el viento por qué? ¿Por qué somos como el viento? ¡Eh, hay un fantasma acá, viejo! ¡Acá hay gente! ¿Cuántos son? ¡Ah! ¡Vale, man, toma! ¡Esto hay! Man, por favor Te van a rematar Te remataron No lo sé, algo pasó No me puedo creer, boludo ¡Ah, no! ¡Amigo! ¡Me mataron! ¡Me dispararon! ¡Y morí! ¡Amigo! ¡Tómeselo, otro tubo! A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Decime vos que sabes jugar! ¡Espere! 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 ¡Solo mantéjase tranquilo! ¡No, man! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Espere! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Decime, decime! ¿Qué hago? ¡No lo sé! ¡Oiga! ¡Tome la altura! ¡Tome la altura! ¿La altura? ¿Cómo? ¿Salgo por acá? ¡Tome la altura! ¡La altura! ¡Opa! ¡Suba, suba más! ¡Lo maté! ¡Vámonos! ¡Vámonos, men! ¡Gracias, gracias por decirme lo que hacer, amigo! ¡Sin bono la ganaba esta! ¡No! 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 agarro y la agarro gracias por decirme y mira vos viste que quedan re pocos no tiene que tomar la altura pero igual es imposible que pueda ganar quien que yo gane imposible y es imposible usted está con usted sólo con un escuadrón que está diciendo que soy malo no es que usted es sólo con un escuadrón ok bueno pero voy a cambiar y la voy a intentar ganar para vos porque no me dejo usarlo más porque no puedo mira mira esto eh mira esto eh mira esto viste que bueno que estaba eso man amigo donde hay gente donde hay gente o campeo que hago que hago campea campea oiga ahí hay un tron donde 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 aquí vea 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 pero marco ok ahí ahí voy no no hay nada ah ya pero ya viene la zona no me da el tiempo ya viene la zona no no hace nada de daño como que no hace nada de daño o algo unas vendas algo así no no tengo nada no tengo nada que hago que hago campeo campea 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 oiga vuelvas invisible me hago invisible ok vení me hago invisible te voy a hacer caso y ahora métase ahí métase ahí pero vea hoy hay otro no co que hago aquí hay otro aquí hay otro la jugada de gastona quítese usted está jugando como por control por por pc teclado teclado con el control no 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 con teclado bueno eh ya sabe como quitarse la visibilidad oh que le dio Me voy o ese me mata, eh. Si no me voy, me mata ese. ¿O no? Hay más gente acá. ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno por ahí! ¡Ahí viene! ¡Ahí está ahí uno! ¡Ahí viene! ¡Me puedo ahí! No me lo puedo creer, boludo. ¡Cuidado! ¡Hay trampa! ¡Hay trampa! ¡Ay, no me lo puedo creer, boludo! ¿Qué más solicitud de avisar? Amigo, no puedo creer, boludo, lo que me pasa a mí en este jueguito, boludo. Él es mi paso que me... Amigo, tú también, boludo. Dale, llegó la solicitud. Ok, ok, ahí te acepto, ahí te acepto. ¡Hora! ¡Fua, cómo gritan, boludo!